Yo tengo, en mi opinión, un balance razonablemente positivo, porque intenta evitar dos cosas. Abocar al concurso a empresas que tienen viabilidad, pero que carecen de financiación o que tienen una estructura financiera pobre, defectuosa o insuficiente. Y segundo, permite y favorece la capitalización y la financiación. El primero de los grandes logros, en mi opinión, del Real Decreto Ley es porque se ha constatado que la vía concursal, la vía procesal, la vía judicial, en España realmente es una liquidación. Una liquidación y además sin minería. Hay empresas que languidecen en los procesos concursales, en los juzgados y creo que lo hemos constatado hoy, por desgracia. Eso es así. Un sistema es muy garantista y no resuelve, no tiene el nervio suficiente como para dar salida a situaciones que podrían suponer un mejor cobro para los acreedores, un cobro más rápido y además permitir la viabilidad empresarial. Por ello se busca una fórmula preconcursal. Se busca llegar a acuerdos de refinanciación, imbricar e implicar al conjunto de los acreedores, aunque no haya unanimidades, con garantías, con una homologación judicial y además en segundo lugar, y creo que es el segundo gran logro del Real Decreto Ley, favoreciendo la capitalización de las empresas. Es un mal endémico de este país la infracapitalización, pero tampoco se establecían mecanismos que favorecieran o que incentivaran al propio empresario a meter más dinero cuando sabía que si las cosas iban a ir mal, todo lo que pusiera iba a tener en carácter de subordinado. El fresh money en situaciones críticas es indispensable y puede hacer que una empresa que es viable lo sea de verdad y si no tiene esa pequeña inyección de liquidez pueda abocarla realmente a la situación de insolvencia. Eso está favoreciendo. No se está castigando el fresh money por contra. El propio accionista, el propio socio puede hacer esa aportación, la pueden hacer las financiadores profesionales, pero además también se permite la capitalización.